Listo, marazo para JD, nuestro gran amigo productor Magia Sensual para Tic Tic Dandy Rocks, este es un estreno para el Perú Lo más reciente de tu grupazo, y los pasazos Aquí ves a manas de gozar Magia Sensual para Tic Perú Esto se llama Amor Imposible Si no puedo ser el dueño yo, te deseo que seas feliz Aunque sé que tú podrás olvidarte de mi amor Si no puedo ser el dueño yo, te deseo que seas feliz Aunque sé que tú podrás olvidarte de mi amor Porque fui tu primer amor y eso no lo olvidarás Porque fui tu primer amor, eso no lo olvidarás Porque fui tu primer amor, eso no lo olvidarás Porque fui tu primer amor, eso no lo olvidarás Me llevarás En tu corazón Me llevarás En tu corazón Si no puedo ser el dueño yo, te deseo que seas feliz Si no puedo ser el dueño yo, te deseo que sea feliz Y aunque sé que no podré olvidarte de mi amor Si no puedo ser el dueño yo, te deseo que seas feliz Aunque sé que tú podrás olvidarte de mi amor Aunque sé que tú podrás olvidarte de mi amor Si no puedo ser el dueño yo, te deseo que seas feliz Porque fui tu primer amor, te deseo que sea feliz Porque fui tu primer amor, eso no lo olvidarás Porque fui tu primer amor, eso no lo olvidarás Me llevarás como un recuerdo en tu corazón A cada instante tú estarás pensando en mi Me llevarás como un recuerdo en tu corazón A cada instante tú estarás pensando en mi Me llevarás como un recuerdo 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 en mi Por siempre, y para siempre Perú Y a mi sangre, a que te salvas a ¡Ajá! ¡Qué rico vacilón para toda la gente de serie!